Esta rueda de prensa es para exponer, para explicar los presupuestos para el año 2021 de la Junta de Andalucía que han sido aprobados recientemente, siendo Andalucía, además, la primera comunidad autónoma en aprobar los presupuestos para el año 2021. Un presupuesto en una Administración pública, como todos conocemos, es un instrumento legal que contempla los ingresos, la previsión de los ingresos y de los gastos para un tiempo, un periodo determinado. Pero el presupuesto que se ha aprobado recientemente para el año 2021 en la Junta de Andalucía y en cualquier otra Administración pública, además de este instrumento legal, como decía, es una herramienta vital para combatir la grave pandemia que sufrimos a nivel mundial. Y en Ciudadanos consideramos que es un momento para tener altura de miras y responsabilidad política. Donde somos oposición, así lo hemos hecho y así lo hemos demostrado. Y, por supuesto, también, pues donde ostentamos la responsabilidad de Gobierno, como es el caso de la Junta de Andalucía o también en muchos ayuntamientos en la provincia de Jaén, como es el caso del Ayuntamiento de Linares. Y digo responsabilidad porque es el momento de trabajar para combatir de manera firme la pandemia que estamos sufriendo, pero también para ponernos al lado de las empresas, de los autónomos, de las familias y de las personas de mayor vulnerabilidad que necesitan que la Administración esté de su lado y que no le dé la espalda. Y es muy triste y muy lamentable que el principal partido de la oposición en Andalucía, el Partido Socialista, no lo vea así y no haga lo mismo. Porque en vez, en lugar de estar de lado de los andaluces, de buscar el interés general de Andalucía y de todos los ciudadanos de Andalucía, lo que hace es poner trabas, utilizar su habitual demagogia y simplemente trabajar por su interés partidista y personalista, como hemos visto cuando empezó la negociación para llevar a cabo, sacar adelante esta ley de presupuestos o también cuando se descolgaron de la Comisión de Reconstrucción de Andalucía por la pandemia o del Pacto Andaluz por la Educación o del Pacto Andaluz por el agua. Simplemente le interesa su interés electoralista y su interés partidista. El Partido Socialista ha votado no a un presupuesto que aumenta un 3,7% hasta llegar a los 40.188 millones de euros. Y el 90% de ese incremento, es decir, se incrementa un 3,7% y el 90% de ese incremento está destinado a los servicios públicos más básicos, como la sanidad, la educación y la dependencia. El 55,9% de esos 40.188 millones están destinados a estas tres partidas. Sanidad, 11.566 millones de euros, 716 millones más que en el año 2020. Educación, con 544 millones de euros más que en el año 2020, hasta llegar a los 8.322 millones de euros. Y esto, pues, para hacer frente y para poder financiar ese plan de acción que se puso en marcha al inicio del curso escolar para hacer frente a la situación de pandemia. Y pese, tengo que decir que pese a esas profecías caóticas y calamitosas que escuchábamos cada día por parte de los representantes del Partido Socialista sobre la educación en Andalucía antes de comenzar el curso escolar, pues estamos viendo que se está desarrollando el curso y que la educación en Andalucía está funcionando correctamente dentro de la dificultad que estamos atravesando. Pero gracias al trabajo de toda la comunidad educativa, de todas las familias, de los padres, de todos los niños, de la responsabilidad de los niños y también de todos los trabajadores del ámbito de la educación, está funcionando de manera muy adecuada. Y para la dependencia, que este presupuesto contempla hasta 1.413 millones de euros. Nunca antes se había destinado esta cantidad a la dependencia, a un servicio tan fundamental para nuestra sociedad y más ahora en los tiempos que estamos viviendo. Y, como decía, además de priorizar la sanidad, la educación y la dependencia, es vital también reactivar nuestra economía, poner las condiciones para que volvamos a generar empleo, a fortalecer las empresas y los autónomos, fortalecer, en definitiva, nuestros sectores productivos y garantizar el bienestar social y económico a las familias. Y eso es lo que contempla este presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2021, al igual que está haciendo el Ayuntamiento de Linares aquí, en esta gran ciudad, que también está trabajando para apoyar a las empresas y a los autónomos y para estar al lado de aquellas familias o aquellas personas que, lamentablemente, tienen una situación de mayor vulnerabilidad. El presupuesto de la Junta de Andalucía, tengo que recalcar también que es muy importante, además va en consonancia con lo que acaba de decir de reactivar la economía, vuelve también a bajar los impuestos, vuelve a reducir el tramo autonómico del IRPF, como ya se hizo en el año anterior y como también se ha hecho con el impuesto de transmisiones patrimoniales o la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, un impuesto tan injusto que se estaba pagando en Andalucía. Y pese a reducir los impuestos a la clase media y trabajadora, que son quienes van a pagar y quienes están pagando menos impuestos ahora en Andalucía con el actual Gobierno, pues la Junta de Andalucía incrementa la recaudación, porque cuando hay más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, la recaudación de las Administraciones públicas aumenta porque aumenta el consumo y se reactiva la economía. El Partido Socialista, como decía, no ha tenido responsabilidad política y ha votado no a este incremento en el presupuesto para la sanidad, la educación y la dependencia, un presupuesto vital para salir de esta situación tan triste y tan dura que estamos viviendo. Y los diputados de la provincia de Jaén, del Partido Socialista, han votado no a 180 millones de euros de inversiones en el presupuesto de la Junta de Andalucía para la provincia de Jaén. Eso deben explicarlo. Deben explicar por qué votan también no a 93 millones de euros para la dependencia en la provincia de Jaén, una cifra jamás conocida por la dependencia en nuestra provincia. Han votado no a 1,6 millones de euros que se van a destinar para la puesta en marcha de una vez del tranvía de la ciudad de Jaén. Han votado no a una inversión de casi 16 millones de euros en estaciones depuradoras de aguas residuales. Estos 16 millones de euros, además de generar empleo, que esa construcción de depuradora genera una gran cantidad de empleo, es muy necesario porque estamos vertiendo aguas contaminadas en los ríos y en los arroyos de toda Andalucía. Y además estamos recibiendo sanciones millonarias por parte de la Unión Europea por este motivo. Y han votado no los diputados del Partido Socialista en el Parlamento de Andalucía por la provincia de Jaén. Han votado que no también a 13,6 millones de euros de inversión para modernizar el olivar de la provincia de Jaén, para hacerlo más competitivo, entre ellos para el plan Itinere, este plan de mejora de los caminos rurales, para el cual además la ciudad de Linares ha concurrido y opta a conseguir esta partida. Han votado no a una inversión importante en la mejora de las carreteras A306 y A311 en la provincia de Jaén. Y han votado no los diputados socialistas de la provincia de Jaén en el Parlamento de Andalucía a 5,3 millones de euros para la conexión del ramal de Badollano a la red ferroviaria de interés general. Y han votado no a 200.000 euros para conectar ese ramal de Badollano al Parque Empresarial de Santana, dentro de la ITI de Jaén, que desarrollará ese parque empresarial. Por lo tanto, al PSOE, al Partido Socialista y a todos los partidos políticos, en este momento queremos pedirles responsabilidad política, altura de miras. Otra partida muy importante que contempla el presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2021 es la partida de 80.000 euros para el traslado y la unificación de las sedes judiciales en la ciudad de Linares. Un proyecto de consenso dentro de todos los profesionales, dentro del sector de todos los profesionales del ámbito judicial en la provincia de Jaén y muy necesario para la ciudad de Linares y para la justicia en toda la provincia de Jaén. Hay otros proyectos muy importantes y muy interesantes, otras partidas que influyen mucho a la ciudad de Linares y nos lo va a explicar nuestra compañera Noelia Justicia, secretaria delegada de Acción Institucional de Ciudadanos en la provincia de Jaén y teniente alcalde aquí en el ayuntamiento de Linares. En primer lugar, me gustaría agradecer a Enrique Moreno su asistencia hoy aquí, su apoyo y su trabajo constante, porque todo y cada uno de los requerimientos que nosotros hemos querido elevar a través de distintas enmiendas en este presupuesto nos ha acompañado, nos ha apoyado y nos ha ayudado a que llegaran a buen término. Enrique lo ha explicado todo muy bien. En primer lugar y en clave política, por nuestra parte no podemos entender cómo unos presupuestos que vienen a aprobarse en una coyuntura de crisis sanitaria, en una situación tan compleja a la que se enfrenta nuestra comunidad y nuestro país. El primer Gobierno regional que aprueba unas cuentas es el Gobierno de la Junta de Andalucía y se encuentra con la deslealtad y con el muro socialista que ni siquiera una crisis sanitaria puede derribar en apoyo al interés general de toda Andalucía. Como bien ha indicado Enrique, de los principales proyectos a los que, por supuesto, el Partido Socialista ha votado que no, aunque luego intente apropiarse de ellos en rueda de prensa, de los principales proyectos que contempla el proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía, uno de los más importantes se encuentra, por supuesto, la conexión del ramal ferroviario Linares-Badoyano a la red ferroviaria de interés general. Esto es un proyecto que no podemos olvidar, que llevaba paralizado más de diez años, siendo un proyecto estratégico para el desarrollo empresarial de la ciudad de Linares. Y, por supuesto, y no menos importante, contempla 200.000 euros para iniciar los trabajos técnicos, con el objetivo de que en el 2021 se pueda licitar finalmente esta playa de vías, que nosotros tanto esperamos desde hace mucho tiempo, porque viene a poner en valor uno de los principales atractivos con los que cuenta nuestra ciudad y viene a poner en valor una de las ventajas competitivas con las que cuenta el Parque Empresarial de Santana. Creo que pocas zonas en Andalucía y en España pueden contar con un acceso directo en menos de un par de años, de un par de ejercicios, cuando termine, cuando esté finalizada esta obra. Creo que pocos parques empresariales pueden contar con una ubicación privilegiada, como el que tiene el Parque Empresarial de Santana, y con unas infraestructuras que, gracias a la Junta de Andalucía, en breve, van a poder finalmente acometerse y poner en valor este enclave estratégico para las empresas de logística, de transporte y de todo tipo de mercancías que puedan instalarse allí. Eso, como todos sabéis, es el motivo de nuestra existencia en esta ciudad, el motivo de nuestro impulso político y de nuestro acceso al ayuntamiento. Poner en valor las grandes claves económicas y logísticas que tiene nuestra ciudad, porque de esta forma es la que nosotros siempre hemos considerado que Linares podrá ponerse en valor y ocupar el lugar económico y socioeconómico que le corresponde. Desde el punto de vista de las enmiendas, como está explicando, hemos estado trabajando mano a mano con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y, por supuesto, con Enrique Moreno. El impulso de una partida específica para el desarrollo de las inversiones necesarias para unificar las sedes judiciales de la ciudad de Linares. Esto es una reivindicación que la hemos recogido del sector, del sector judicial, y que viene a mejorar, por supuesto, la calidad de los servicios judiciales que se prestan en nuestra ciudad y la calidad de los servicios judiciales que se van a prestar al resto de la comarca. Es importante saber que esta renovación de estructura y de infraestructura va a facilitar que cuestiones tan sensibles como la de la violencia de género, la de la violencia contra menores o la violencia en el ámbito familiar se desarrolle en unas condiciones de seguridad y de dignidad para las víctimas. Aparte de todo esto, por supuesto, los presupuestos de la Junta de Andalucía contemplan partidas que no podemos dejar pasar sin valorar de manera positiva y del Grupo Municipal de Ciudadanos. Cuenta con más de 270.000 euros para una reforma en el centro de salud Los Marqueses, que es uno de los centros de salud más importantes de nuestra ciudad y que da cobertura a más de 16.000 pacientes. Este centro de salud también se vio beneficiado de las inversiones que se han desarrollado en el marco del plan de choque del Servicio Andaluz de Salud. Para nosotros es importante que toda la infraestructura sanitaria de nuestra ciudad se mejoren en esta coyuntura y, por supuesto, siempre. Por otra parte, debemos recordar los más de 600.000 euros que van destinados a la mejora de la infraestructura y la implantación de tecnología en Cástulo. Esto nos va a ayudar a contar con una estructura necesaria y una infraestructura necesaria imprescindible para poner en valor nuestro yacimiento arqueológico de Cástulo. Es uno de los más importantes patrimonios culturales con los que contamos en nuestra provincia y, bueno, por supuesto, de repercusión nacional e internacional. Esto es muy importante para Linares. Y luego hay una enmienda que entró en los últimos trámites de aprobación del presupuesto, que está dirigida a impulsar un estudio en la Universidad de Jaén y en la Universidad de Cádiz. En nuestro caso, impacta directamente en las ciudades de Linares, porque es un estudio que apoya el desarrollo y la mejora del modelo productivo de nuestra ciudad. También se hará este análisis en la bahía de Cádiz y en el campo de Gibraltar. Para nosotros es importante, porque siempre hemos liderado desde Ciudadanos una bandera de la retención y la atracción del talento, que no solo se desarrolla a través de las distintas consejerías de la Junta de Andalucía. En este caso, también desde un punto de vista de conexión entre el ámbito educativo, entre el ámbito universitario y el ámbito económico, para nosotros es uno de los principales valores de nuestra ciudad, el campo científico-tecnológico. Y, bueno, si hacemos una revisión de las últimas medidas que se han aprobado desde el Ayuntamiento de Linares, podemos ver que hace una semana, en los últimos plenos del año anterior, aprobamos una bonificación del IBI para los edificios de la Universidad de Jaén que están en nuestra ciudad. Aparte de todas las actuaciones que venimos desarrollando desde el punto de vista del ámbito del desarrollo económico, de la educación y del emprendimiento, con el objetivo y con el fin último de retener el talento existente en nuestra ciudad y de poder atraer todo el talento que Linares necesita para mejorar su situación. Yo creo que en esta misma línea trabaja la Junta de Andalucía, porque al final contamos con el objetivo común de retener el talento en nuestra tierra, algo que para nosotros es absolutamente imprescindible. Finalmente, simplemente me gustaría lanzar un mensaje de apoyo, de responsabilidad. Nosotros queremos, desde Ciudadanos, pensamos que la situación que tenemos ahora mismo es la adecuada para poder trabajar todo en común, con el objetivo de relanzar nuestra tierra y de salir todos juntos de esta situación que ha venido a mermar mucho nuestra situación económica y la situación social en cada uno de nuestros municipios. Nosotros estamos seguros de que la Junta de Andalucía hará todo y cada uno de los deberes que le corresponden. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Linares, estamos desarrollando los últimos trabajos de un presupuesto que entendemos que es el adecuado y que es el que merece nuestra ciudad. Estoy segura de que a lo largo del 2021, con el trabajo de todos y cada uno de los miembros del Grupo Municipal de Linares y, por supuesto, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Junta, esta ciudad recibirá buenas noticias. Muchas gracias.